Lo que comentan de Luis Fernando Muriel, que hace un momento estaba hablando con un amigo, me escribió, me estaba esperando a la respuesta. Ok, ponme la musiquita de noticias. ¿Tu amigo o tu fuente? No, un amigo, un amigo. No, un amigo, un amigo. Porque se habla mucho de Muriel. Pero contado me han, a mí no me crean, solamente informo, es que, sí, usted sabe que estamos en campaña. Y el interés es más por el lado de él. De la gordita. Es correcto. ¡Ya, ya! Pero, actualmente, Luis Fernando sí finaliza contrato, pero el tiene interés. Hay interés, gracias a Dios, por otros lados. Por China, por Arabia y por Estados Unidos. O sea que... Uf, se irá para la Arabia. O sea, este amigo, si tú fueras Muriel, ¿qué harías? Muriel... ¿Tú quieres que yo conteste esa pregunta? Ajá. Yo quiero contestar esa pregunta. Si yo fuera Muriel, ¿qué harías? Este es mi mensaje para Luis Fernando Muriel. Después de años, estando en Atalanta, quedando en la historia como uno de los goleadores históricos de Atalanta, a pesar de estar en la banca estas últimas dos temporadas. Pero yo nunca siento que Muriel ha podido sentir en su carrera lo que es ser querido por la ciudad en donde juega. No. No lo ha podido sentir. A pesar de tener tremenda carrera, o sea, quizás no llenó las expectativas de algunos bien. En Sevilla, jugó un papel importante, pero no era titular fijo. En Sampdoria, Guti sí era más consistente, pero Sampdoria no es un club grande. En Udinese, se fue porque el hombre nunca dio ese chip de calidad que se esperaba. Sí. En Atalanta, como digo... Tiene 32 años. Tiene buenos números en Atalanta, pero siempre tuvo un rol desde la banca. No pudo ser realmente querido por la gente de Atalanta. Muriel, aprende de vaca. No llegues aquí al Junior cuando ya estés acabado. Tú tienes, tú tienes con qué darle alegría a ti, a tu familia y a los hinchas aquí en el Junior. No esperes al último momento para disfrutar de estar aquí y jugar en la tierra de uno. Hay cosas más importantes que la plata. Y yo siento que Luis Muriel, que tuvo una carrera extensa en Europa, merece sentir lo que es ser un líder. Se fue muy joven de aquí de Colombia. Es más, yo creo que solamente jugó seis partidos con el Deportivo Cali. Marcó más de ocho goles. No, jugó once. Y después se fue. Y yo entiendo, Muriel debe estar pensando. Muriel debe estar pensando. A mí me dejaron ir. Muy fácil de pelado. No confiaron en mí y eso es válido. Pero no esperes. Yo me imagino que Vaca se arrepiente de haber ido, saltado de Villarreal a Granada. Eso fue un año perdido. Que hubiera podido estar acá en Barranquilla todavía mostrando su mejor versión. No esperes hasta el último momento, Muriel. Porque llegar aquí ya acabado no es un buen retiro. No, pero yo lo que le aconsejaría a Muriel es que primero viera cómo se va a desarrollar el equipo. Que no vaya a llegar en este momento donde no tiene ni piene. No, todo el contrario. No, no. Hay jugadores jóvenes. Hay jugadores que necesitan. Sí, pero yo en este, obviamente tendrá que ser para el próximo año. Pero no sé, bajo unas condiciones muy específicas. Bueno, eso también. Seis meses como para mirar a ver qué curso va a tener el junior. Porque la verdad que podría llegar aquí y acabar su carrera. No, aquí lo primero que tiene que hacer el junior es buscar el técnico. Claro. Es el primero a armar el técnico. Porque en definitiva no hay, si no, si van a traer por traer y no tienen el técnico, ¿cómo van a jugar? O cuál va a ser el tema o la política para el entrenamiento o lo que quiere el técnico jugar. Si fuera por el... Si fuera por el... Si fuera por el... Si fuera por el... ¿Cómo? Si fuera por el... El metro no va a caber la gente. No. Pero Mateo... Además el tema de 10 años está en Europa. Bueno, pero se termina acostumbrando la gente a ese estilo. No te creas. Pero te doy una pregunta. Yo tengo... Sin embargo, pues... Cinco equipos en Italia y dos en España. Sí, pero Muriel se va a dar rabia saudita. Y como digo, la plata es la plata. Y la plata se puede desgastar. Pero Mateo, a lo mejor el sueño de él no es retirarse del... Bueno, puede ser, Karina. Pero él ha dicho otras cosas. ¿Ok? Y la plata se gasta. Pero lo que no se puede desgastar, lo que sí se mantiene más tiempo, es un legado. Entonces yo creo que un jugador como Muriel, y yo creo que los jugadores en general de hoy en día, deberían pensar más en su legado. Porque ¿qué puede pasar? Muriel gana toda esa plata en rabia saudita en China. Y queda en la historia. ¿Como qué? Como un jugador que no dio la talla en la selección. Un jugador que tuvo una carrera extensa en Europa, pero siempre estuvo entrando desde la banca. No. O sea, él merece sentir el afecto de la gente. Y su legado sería muy grande si él llegue al junior y gana un título.